Oye mami, llevo tu credonero, caserita ven, ven, yee, yo Recordando a mi abuelita Los refranes que ella decía me hacían reír En Cuba hay un estilo para poder guarachar La rueda de casino tú la puedes disfrutar La bailan en la China, en París y en Bogotá La gozan en La Habana y también en Panamá You make me another man I feel the love so deep in me I feel the love so deep in me I feel the love so deep in me I feel the love so deep in me